Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón